Yo no sabía que usted bailaba Cuenta muchachita que parecen flores Cuenta muchachita que parecen flores Pero todavía no saben de amores Pero todavía no saben de amores No llores, no llores, no llores Morena, no llores más No voy a llorar, no llores más ¡No! No voy a llorar, no llores más Yo tengo a mi mujer en calza Que mucho yo la quiero Ella vive diciendo que soy un mujeriego Ella vive diciendo que soy un mujeriego Mujeriego yo 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 Yo tengo a mi mujer en calza Yo tengo a mi mujer en calza Yo yo la quiero Ella vive diciendo que soy un mujeriego Mujeriego yo Mujeriego yo Mujeriego yo Mujeriego yo Chupo Me metí con la foco Ella es con los rosarios de teotras Suena a rosar Pero tú sabes con qué ¡Ya! Los vestidos Cachemar Con la gente que nos baila Que se robó Con la gente que nos baila